En la arriba, en la arriba, en la arriba Dame el toque, dame el toque ¿Dime nada? Tame acuyo No, a ver, de a ver, de todo Cayó gente al frente Justo al frente de nosotros cayó uno No, al frente no, al frente en la descripción Uy, dos abatidos ahí Yo no tengo arma, ahora sí Ahí los puedes rematar ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí arriba, eh Agarra un arma y remata a los pocos Se ha batido dos Se ha batido uno Hay tres abatidos ahí, hay tres abatidos Ya, 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 ya Listo, listo, listo Mira que hay una oferta, hay una oferta aquí, en verde Vale, no tengo arma, no tengo arma Ah, tío Vamos a la tienda Sí, sí Me corto una bola Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me apisco aquí y el tío piquea Ah, pero en el techo también hay otro Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Son dos, son dos, cuidado Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos Hay uno arriba Estamos separados, Eduardo Sí, dos son, sí Yo no tengo placas, tío Toma, toma Los tengo aquí al fondo, eh Al fondo de esto Por ahí, en naranja Estaba sin placas, eh No, los dos Viene otro, Mercy Creo Hijo de puta Y me remata Hijo de puta Y me remata Había más gente porque se lo remataron Por matarnos aquí Es que es uno de blanco, hermano El de blanco yo lo maté en el Gulag Vale, vale, entonces, listo Vamos para arriba otra vez No agarro fantasma, yo Tampoco Tiro, tiro a B ¡Joder! Están en el techo, están en el techo Hostia, tú Como sabían que iba a salir por ahí No sé, hermano No lo veo, no lo veo Está arriba en el techo, en el techo Yo no lo veo, tío Ah, tuve el del techo Pues se ha pirado, tío El de la tienda El de arriba ¿Está sin placas? ¿Lo tienes ahí? Bueno, bueno Lo que siga, pues Marca, bro Más que hay más que marcar siempre Hasta que disparen, tío Si, si yo en cuanto lo veo Mira, te tienes copeta, eh Y el no En cuanto lo veo, lo marco, tío Por aquí Cottero viene pa' acá Ok, comprado un web Tíralo Voy, voy Me sale aquí conmigo, delante Delante, vale Ah, míralo Se han parado los de Lely, eh Vale, ¿Dónde se pararon? Allí Ah, vale, atrás, ok Voy a comprarme otro coca de vivir Y agarraron un fantasma No lo veo, man No lo veo No lo veo Está ahí arriba en el techo Está en el techo ahí en azul Tío, no lo veo La puta madre Crackeado Abatido 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 Joder Lo habis matado, no? Mira, por izquierda En verde, en verde En verde hay uno Ahí, justo ahí en verde Voy, voy, voy Listo, eliminado Listo, tío Joder, mano Escucho pasos aquí Escucho pasos aquí Abatido uno Me matan de arriba, tío Abatido, abatido Tírales, tírales, tírales cosas arriba Sí, está abatido de arriba En de arriba En de arriba Dame el toque, dame el toque Terminado Están acogidos Listo Listo Joder, que putos campos Mira, tiro caja de placa Eh, caja de bunny Que no tengo azul Mira, aquí hay un ataque Sí, ya tengo, ya tengo Eh, me llevo la caja de placa 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 Es que, yo creo que Tienes que matar a estas paganadas Esto, esto va a estar en high ground Esta montañita aquí tiene high ground Sí, sí Pero, ¿tenemos que matar a estas paganadas? Sí, no, obvio ¿Revivieron? Me revivieron Por de puta Ven, ven, vamos a operarlo a nuestra otra zona, eh Vale, vale, estoy yendo, estoy yendo Tienes que salir allá Yo estoy en una zona perfecta ahora Vale, vale, ya también Mira, ahí está Uno No disparo No disparo Si puedes matarlo tú Se va por izquierda Va a agarrar el camión, eh Vale, vale Que no te vea, que no te vea, que no te vea, que no te vea Que no te vea, que no te vea Ok, esta rueda tuya Buena Te da otro Tocado No lo puedo marcar, está por el camión Y me dispara otro No lo he reventado, eh Vale Recargo, recargo No tenía, este no tenía ninguna Ninguna mierda, striker o algo No Revivieron al bunker Si A ver, está jodido hermano Queda poca gente, queda muy poca gente Si, 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 no, el te hace la inteligencia Y los de aquí al lado, no Exacto, el te hace la inteligencia Solo los de bunker y los de aquí al lado Pero los de bunker, mira Tengo uno ahí Hola O sea, saca el juego Nos van a ver, nos van a ver, eh Contate que no te vean los de bunker No, a mí no me ven, a mí no me ven Estoy bien Me sacaron el juego, tío Si, bueno Para vosotros no, no No, no Con los cientos chicos No, no, no No, no Mira con los de atrás, eh Si, si, si Estoy aquí, perfecto Vale, estoy en zona Si, aquí estamos en zona En zona No, no Nadie se mata No, no Es que quedan dos equipos nada más Los que tenemos ¿What? ¿Cómo supo? Están puchando Y tienen la zona ellos, eh Están ahí en azul, seguro Están en la cobertura esa Yo les puedo tirar un ataque y ir para allá No, está más atrás Pues usa el camión Si Que uno usa el camión y hace de señuelo Lo uso yo Da igual Dale, le tiro ataque, le tiro ataque Ahí va Has matado a uno Vale No, ahí le entra Aguanta, aguanta Ahora tiro uno ¡El otro, hombre! Ahí, ahora tiro otro Otro, ¡jo tu las piezas! Crackeo Ah, tiré otro en el árbol Bueno, bueno Me pongo placa Ya voy, ya voy Cruzan los otros, eh Cruzan los otros también No, no, no vayas, no vayas Aguanta Recargo, recargo ¡Ayuda, Mercy! Te le tiro flash, le tiro flash Se van, se van Tiene otro, quédate el escudo, quédate el escudo, quédate el escudo, quédate el escudo, quédate el escudo Te la hace Mercy, te la hace, te la hace No, 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 no puedo tío Ya no estoy en la termita, ya no estoy en la termita Y yo no tengo placa Ponte, ponte Busca termita, algo, es tú, esa Buena Qué grande Mercy, qué grande Joda Qué grande Joda 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 Qué grande Aú, no lo flasheé, como tres veces, tú lo flasheaste, lo flasheé, yo no Joda 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 ¡Suscríbete!